Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea